¡Hola cazadores! ¡Bienvenidos al canal de Barbigicia! Aquí estamos con Monster Hunter Generations en una de nuestras cazas Y bueno, pues la misión que vamos a hacer es una K-Quest de 6 estrellas Simplemente para que estéis informados de ello Y nuestro rival a batir es una Celtas Reina Aún me cuesta decirlo de Celtas, pienso en el nombre en japonés que me gustaba mucho más Pero bueno, y cuando venimos a por este monstruo, a por la Reynona Siempre tenemos un 2x1, ¿por qué? Porque tenemos a la Reina y tenemos al Celtas Macho ¿Por qué? Porque lo llama con sus Feromonas Y viene el Mosquito, yo lo llamo el Mosquito Porque parece un Mosquito, así de claro No, no hay más Son los motes que les vamos poniendo aquí a los monstruos según las cazas Y bueno, estaba mirando que me he olvidado de traer los aceites Vale, llevo espada y escudo, estilo aéreo Y me he olvidado de traer los aceites No pasa nada, no pasa nada Se puede hacer aquí una casa también perfectamente sin ellos Pero bueno, lo comento por si acaso alguien pregunta Ay, ¿por qué no se utiliza los aceites? Porque me lo he olvidado Y ya está, no hay más Y bueno, aprovecharemos este combate Para comentar alguna cosilla sobre el monstruo, por supuesto Pero antes, antes Comentar Que esta semana El sábado La hora todavía no la sabemos Y el sábado es 20 de agosto Sí, de 2016 Tendremos directo de Monster Hunter Generations La idea es hacer el directo jugando con suscriptores ¿La hora exacta? No la sabemos aún Esto depende de varias cosillas Depende del tiempo libre que tengamos Depende de si hace mucho calor Pues al igual lo retrasamos más hacia la noche ¿Vale? Depende de varios factores la hora Y la hora exacta la anunciaremos por Twitter Por nuestro Twitter Que es Barbilla Cía Lo tendréis en la descripción del vídeo, por supuesto Y por nuestra comunidad de Google Plus Que es Fuerza Barbilla Así que si no queréis perderos ninguna de las noticias de última hora que damos Como por ejemplo horarios de directos o cambios de última hora o demás Pues os recomendamos estar al menos en una de estas dos comunidades Por Twitter O por Fuerza Barbilla Porque lo vamos poniendo en los dos sitios Y aunque al inicio de los directos siempre recordamos como funcionan El poder unirse a la partida y demás Voy a aprovechar el combate Y también lo voy a comentar un poquito A ver, no cogemos códigos de amigo ¿Vale? Nintendo solamente tiene 100 huecos para los códigos de amigo Nosotros tenemos la consola ya llena Tenemos la lista de amigos llena No podemos añadir a nadie más Pero el Monster Hunter funciona de tal forma que cuando tú entras creas una sala Con un número ID de sala Y le podemos poner una contraseña Por lo tanto buscando ese número de sala Esa ID de sala Y poniendo la contraseña Se encuentra la partida en la que nosotros estaremos No podemos dar el número de ID de la sala Hasta que no estemos en el directo Porque se crea allí al momento Así que lo que haremos es Durante el directo Pondremos esa ID y su correspondiente contraseña En la descripción del vídeo Recordad que en los directos Siempre tenemos Siempre hay 30 segundos más o menos De retraso Conforme lo que nosotros hacemos Y lo que vosotros veis Vosotros lo veis 30 segundos más tarde ¿Por qué? Porque funciona así el directo No por nada más Es porque funciona así Así que lo que vosotros veáis en pantalla Recordad que Nosotros vamos 30 segundos más adelantados Así que para Para entrar en sala Para intentar entrar en sala Tenéis que poner esa ID Mientras estamos aún de celebración ¿Vale? Cuando habíamos sacado la caza Y estemos ahí de celebración Ahí pues ya vais intentando Entrar a la siguiente Vale pues Comentado esto Que obviamente lo volvemos a recordar En el correspondiente directo También deciros que Es mucha gente La que intenta entrar ¿Vale? No vamos a poder cazar Con todo el mundo En ese directo Pero por eso Haremos más Haremos más Así que si alguien No puede entrar Bueno pues que No se preocupe Que tendremos Más oportunidades ¿No? Habrá Habrá más Más directos Vale pues Una vez explicado esto Vamos a comentar Cuatro cosillas Sobre Sobre las celtas Reina Que bueno En sí Es igual que en el 4 ultimate Pero va Vamos allá Por ejemplo Sus debilidades Es débil A fuego Y a hielo Principalmente a fuego Y luego a hielo Su punto débil Es la cabeza La cabeza se le hace bastante pupa Y luego también Se le pueden romper Un montón de cosas Se le pueden romper Las pinzas estas Que tiene en la boca Se le puede romper Bueno la cara Guión cabeza ¿No? La zona de la cabeza De la cara Se le pueden romper Las cuatro patas Y la cola También se le puede romper La cola Bueno vamos a ir En su búsqueda Que se ha cambiado De zona Ahí está Ahí tenemos además Al resto de compañeros Y nada Ya le tiene que quedar Le tiene que quedar Muy poquito ya El bicho este Porque ya llevamos Un buen rato Metiéndole aquí La paliza de su vida A ver Esto Esto Vosotros mismos A medida que Vayáis cogiendo experiencia Y enfrentándoos Una y otra vez A los monstruos Ya sabréis Más o menos Cuando está A puntito de caramelo Incluso Antes de verlo Cojear Se le va cogiendo El tiempo La cantidad de daño Que más o menos Se le ha podido ir haciendo Es cuestión de experiencia La experiencia del cazador Por así decirlo Esto lo comento Porque ya me he encontrado De los mensajes Que dicen Oye ¿Cómo sabes Cuando dices Que está a punto De caer? ¿Cómo lo sabes? Bueno pues Ahí está Ha caído Pues precisamente por eso Por la cantidad De veces Que se le ha matado Ya el monstruo Le pillas El timing Le pillas Ya el punto Del tiempo Que puede durar Más o menos Según le estás pegando Uno o cuatro personas Es experiencia Es experiencia No hay más No hay más Bueno chicos Pues vamos a recoger Las cositas Porque se necesitan Se necesitan Y nada Os recuerdo eso El sábado Este sábado Hora aún sin determinar Sábado 20 de agosto Tendremos aquí Directo de Monster Hunter Generation La hora La anunciaremos Por nuestro Twitter Y por nuestra comunidad De Google Plus Fuerza Barbilla En nuestro Twitter Lo tenéis ahí En la descripción Del vídeo Fuerza Barbilla Si buscáis En Google Fuerza Barbilla Tiene que salir ahí Lo primero Pues eso Que ya hemos matado Aquí a la Septarreina Aunque nos queda El mosquito Incordiando Como siempre Espero que os haya gustado Que tengáis buenas cazas Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego